Y algo que también va en aumento de ocupación es el sector hotelero del Estado de México, pues se informó que para este cierre del 2022, en los principales destinos turísticos de la entidad, se espera que haya una ocupación de hasta un 90% cifra debajo de lo que se tenía antes de la pandemia, pero sumamente superior si se compara con los últimos dos años. Durante la etapa más complicada de la pandemia, el sector informó que durante tres meses tuvieron cero ocupación, después incrementó al 8% y paulatinamente se ha recuperado hasta llegar a un promedio del 65% en el 2022. Este fin de año, con la temporada vacacional, se prevé que los principales destinos turísticos alcancen casi el máximo de su capacidad y los que se encuentran en las zonas metropolitanas del Estado lleguen a la mitad de ocupación de sus habitaciones disponibles. Para los destinos turísticos, la temporada navideña de diciembre es muy buena, yo creo que terminarán entre un 80 y 90%. Para los destinos de ciudad, como es el caso del Valle de México y el Valle de Toluca, que es donde está la mayoría de los hoteles, estaremos cerrando mejor que el año pasado. Gracias.